La espera se acabó, parece mentira. Estamos a un día de comienzo del Mundial, aquí en Doha, con esta impactante vista del West Bay, con edificios que están, por supuesto, tuneados con las grandes figuras que tendrá la Copa del Mundo. Aquí, muy cerca, la impactante figura de Noia, del arquero alemán, aquel que le hiciera el penal al Pipita Higuaín en la olvidable final del Maracaná. Acá llegamos con la Argentina y un video que vos nos pediste mucho. ¿Quiénes son los candidatos al Mundial? Te vamos a contar virtudes y defectos de las principales potencias. Te vamos a contar si puede haber alguna sorpresa. Te vamos a contar qué es el grupo de la Argentina, cuáles son los rivales de la Argentina y qué dificultades pueden traerle al equipo de Jaloni. ¿La Argentina llega como candidato al título? Europa lo pone allí, en un sitio de los tres principales aspirantes al título. Y lo es. Créanme que lo es. A ver, más allá de estas contingencias o estas dificultades que ha atravesado Escaloni, con la baja de Nicolás González, con la baja de Joaquín Correa, anteriormente la más importante, la de Giovanni Lo Celso. Lo Celso era titular de este equipo indiscutido. Para mí va a jugar Macalister en su reemplazo. Pero lo obliga al técnico a un replanteo respecto de nombres propios. Porque no hay un reemplazante natural para Nico González. Y aparece Tiago Almada aquí como una alternativa y como una opción a la de Angelito Correa, que ya es más conocida. Ya sabe el técnico argentino qué virtudes tiene Angelito, cuánto le puede resolver en el espacio reducido o en momentos donde el rival pueda cerrarse. La Argentina, ¿por qué es candidata a la Argentina? Primero porque es un equipo que presiona como pocos. Hay pocos equipos, insisto, que vayan a la búsqueda de la pelota, a la recuperación rápida cuando la pierden, con la voracidad de este equipo de Escaloni. Y este es un gran mérito del técnico. Consustanciar y comprometer a Messi de hacer esto y que el resto respalde y acompañe esa presión. Para ello, el Autaro Martínez le sale voluntaria y naturalmente. Julián Álvarez es un futbolista que cuando está hace tambalear a los defensores en ese pase hacia atrás porque va con mucha intensidad a la presión. Y el medio después, la electricidad y el pulso que marca ese medio. De Paul, que no solo le da pase en profundidad y al espacio, sino le da músculo, le da acción al equipo, le da personalidad. Lo de McAllister tendrá que ver con una pieza donde jugando al costado izquierdo de Paredes, Paredes es pase libre, Paredes le da pulcritud al juego de la Argentina. Por supuesto que tiene que estar bien acompañado de una defensa que respalde, que tenga centrales como el Cuti Romero o como Tamendi, o como el mismísimo Lisandro Martínez, si es opción. Que vayan al anticipo, que muerdan, que ganen los mano a mano, que asuman el riesgo de jugar con espacios amplios atrás. Por eso, a pesar de que Paredes no es un mediocampista central de oficio o de marca, ya está adaptado naturalmente a jugar allí. Se acabó aquella discusión de si podía jugar en esa zona del campo porque el equipo está tan en bloque, tan compacto, que la recuperación es inmediata y no necesita de grandes movimientos ni de grandes esfuerzos. Está siempre bien parada la Argentina, está siempre bien ubicado. Por eso les decía que lo de McAllister va a ser imprescindible para ocupar la zona de Paredes si éste decide jugar en una altura más alta para tener un pase más profundo, para meterse en zona de tres cuartos y tal vez McAllister tendrá que buscar variantes para liberarlo a Messi. Este Messi que aparece detrás de los delanteros de la Argentina para ponerle el pase profundo a Di María o tal vez acompañarlo a Lautaro Martínez o tal vez es él llegar a la zona de definición. Di María está brillante, brutal, lo demostró en el último amistoso frente a los Emiratos Árabes. Tiene pase final jugando sobre la derecha cuando con la zurda engancha tiene la chance del remate hace golazos o la chance de meterla al costado izquierdo. Allí donde puede aparecer Acuña. Acuña, a pesar de la pubialgia, para mí va a ser titular. El equipo argentino está prácticamente definido con el Dibu Martínez para mí va a jugar Molina sobre la derecha Cuti Romero que ha sido preservado para el debut del martes Otamendi, Acuña Depol, Paredes para mí McAllister la opción es Papu Gómez Papu Gómez está con un golpe en la rodilla por eso no pudo practicar con normalidad en los últimos días Messi, Di María, Lautaro Martínez ese equipo que salía de memoria que tiene a McAllister jugando en el lugar de Lo Celso. Vamos al resto de las elecciones candidatas a ganar esta Copa del Mundo por supuesto que Brasil Chiché se ha inclinado por una multitud de delanteros nueve delanteros trajo más delanteros que defensores entre los defensores llama la atención la convocatoria de Dani Alves en sus 39 años eso habla a las claras de que no tiene mucho recambio a Danilo en el lateral derecho en algún momento lo ha hecho Militado y que Dani Alves también puede ser un jugador que con su experiencia puede darle cierta madurez cierta vuelta de buena energía a este equipo de Brasil por supuesto que los centrales están consolidados estamos hablando de Thiago Silva de Militado de Marquinhos por el costado izquierdo jugaría Alexandro un lateral no tan consolidado en la selección brasileña en la mitad el centro lo van a compartir Casemiro y Fred de muy buena temporada en el Manchester United Casemiro llega al Manchester United desde el Real Madrid ahí me parece que hay un buen doble 5 para que Neymar juegue como enlace el 9 sería Richarlison y ahí a los costados te quiero ver porque tiene una multitud para ubicar futbolistas tiene a Vinicius a Rodri Pedro termina siendo una opción por qué no muy clara tiene jugadores de mucha clase para desarrollar a los costados Rafinha para mí Rafinha y Vinicius van a ser los titulares en los costados del scratch el otro candidato es el último campeón del mundo Francia aunque de los campeones del mundo hay 15 caras nuevas entre ellos Karim Benzema Benzema será de la partida en este mundial después de haber jugado el 2014 y no el 2018 por aquel recordado caso de extorsión a un compañero y demás vuelve a la selección bajas importantes Uncunku la rompía en Leipzig la baja de Pogba y de Kanté claves junto a Matuidi en ese triángulo del medio del campeón de Rusia 2018 por supuesto que Kimpembe eso trabaja notable notoria veremos como arma el medio si con Jamavinga con Rabiot y con Chouameni el mediocampista central del Real Madrid que venía aquí para hacer recambio y termina siendo titular pese a que muestra en el Real Madrid mucha calidad muchas condiciones de pase buen porte buena ubicación siempre después Benzema y Mbappé con todo lo que ellos aportan para mí estos son los tres grandes candidatos al título después Inglaterra con todos los nombres propios que tiene con todos los futbolistas de mucha clase me parece que le falta vuelo a la idea del entrenador que es poco arriesgado pero tiene jugadores como Kane para jugar largo como Foden y Grilich para jugar a los costados como Belamí este chico que juega en el Borussia Dortmund aunque la rompe en la mitad de la cancha atrás Maguire que ha sido muy cuestionado pero que es fuerte en el juego aéreo yo y Alexander Arnold sobre los costados es un equipo maduro inteligente de jugadores de mucho relieve con un peso histórico muy fuerte no ganar nada desde el año 66 España España tiene con Luis Enrique una filosofía de juego muy determinada muy clara de mucho desarrollo y mucha gestación trae un equipo joven Busquets es el estandarte y es la referencia Sergio Ramos no llega Erick García y Laporte serán los centrales seguramente allí estará Carabajal para jugar por uno de los costados y Jordi Alba por el otro Jordi Alba es también un jugador de experiencia en el medio puede armar Gabi Pedri Coque tiene esas opciones por supuesto Morata va a ser el centro delantero al equipo le falta bastante gol y por el costado puede jugar Williams Iñaki Williams Ansu Fati Asensio muchos futbolistas de mucha clase de buen desempeño todos ellos muy jóvenes en el arco Unai Simón que va a reemplazar a De Gea en el arco de España España tiene una filosofía de juego insisto muy determinada que si el contexto no lo supera también puede llegar muy lejos en esta copa del mundo que es Alemania pierde a Timo Werner pierde a un delantero natural tiene a un joven como Musiala que es una de las revelaciones del fútbol de hoy sin dudas Havertz podría ser el falso 9 hace tiempo que Alemania también elige jugar sin ese de la división Panzer sin ese delantero letal tiene a Müller con mucha experiencia para arrancar de atrás Neuer en el arco tiene muchas opciones también Alemania para ser un equipo que es junto a la Argentina de los que mejor presiona Alemania si es un equipo que presiona bien a la pérdida de la pelota pero insisto a veces le falta un poquito más de continuidad en ataque allí están las cuestiones de los principales candidatos al título Dinamarca puede ser una sorpresa puede dar un golpe Suiza también atención con Serbia que tiene a dos o tres futbolistas con Mitrovic Blauvic con un buen desempeño en la última temporada en Europa y los balcánicos son una generación de buen porte y buena técnica por allí pasa la cosa en esta copa del mundo de los rivales de la Argentina hay que decir que México trae recuperado a Raúl Jiménez que sería titular para el segundo partido frente a la Argentina el delantero de Wolverhampton que está en muy buena actualidad Alexis Vega el punta de las chivas de Guadalajara Funes Mori es opción a Raúl Jiménez aparece Henry Martín también como como una chance muy importante con el Chucky Lozano esas son las opciones que baraja Martino para un equipo que tiene buen juego en el medio buena elaboración de juego algunas fallas atrás y falta de justeza adelante le ha faltado gol a este equipo que ha sido muy cuestionado en la previa del Mundial pero que tiene bagaje y calidades tal vez para quitarnos la pelota a nosotros y tal vez porque no para ser protagonista se juega mucho en el primer choque frente a Polonia la Polonia de Lewandowski que tiene una gran temporada de Sielinski en el Napoli que juega directo a Lewandowski pero que tiene también buena llegada con sus mediocampistas Arabia es el rival más sencillo que la Argentina tiene será en el debut del próximo martes los árabes son buenos técnicamente pero algo inocentes y algo frágiles en cuanto a la disciplina táctica se viene la Copa del Mundo acá te trazamos un pantallazo de las potencias del Mundial de los grandes aspirantes al título España Inglaterra Alemania Brasil Francia la Argentina los grandes candidatos de siempre al Mundial en el último tiempo lo ha ganado Europa podrán los sudamericanos esta vez aquí en Catar dar el golpe la Argentina y Brasil llegan para la prensa europea como los principales candidatos al título el tercero Francia para mí sí veremos quién más se mete en la conversa ojo con España puede terminar también muy arriba el equipo de Luis Enrique con su buen juego y esta nueva generación de futbolistas que tiene desde Catar a un día de el comienzo del Mundial ya hay árbitro árbitro italiano para el debut del Ecuador de Alfaro y los locales aquí arrancando la Copa del Mundo tanto esperarlo y llegó el primer Mundial en Medio Oriente está con nosotros gracias por seguirnos si te gusta este video por supuesto pulgar para arriba y acepto comentarios sugerencias quién crees que puede ser el gran candidato al título la Argentina está entre los tres aspirantes a lograr el tercer campeonato del mundo de su historia les mando un abrazo grande aquí desde Doha chau chau lo que ya había la Argentina sea lo que ya había en la campaña